y señor portillo por ahí fran ahora ahora fran portillo por favor bueno bueno que empieces perdona chelo tesaira por problemas familiares no puede entrar y nos manda un abrazo a todos vale pero que promete que para la próxima entrará de acuerdo bueno pues hablando de copla y poesía y de hacer algo de poesía y tal voy a decir una copla decir te quiero con la voz velada y besar unos labios dulcemente no es tener sed es encontrar la fuente que te brinda una boca enamorada un beso así no quiere decir nada es ceniza de amor no es lava hirviente que en amor hay que estar siempre presente mañana tarde noche y madrugada que cariño es más potro que cordero más espina que flor sol no lucero perro en el corazón candela viva lo nuestro no es así aquí vamos a engañar nuestro es navegar y navegar a la amar ambar y 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 Gracias por ver el video.